Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy va a ser, después de mucho tiempo, va a ser nuestro primer Vinyasa, ¿vale? Hoy, como he dicho, toca Vinyasa. Vamos a intentar hacerlo de forma tranquila y vamos a intentar hacer lo que podamos, como podamos. Si tenéis algún tipo de molestia, ya sabéis, intentad no profundizar mucho en las asanas o posturas. Tened un bloque a mano o un pequeño taburete, un cojín, cualquier cosa en la que te puedas apoyar, porque habrá un momento en el que tendremos una mano en el suelo, la pierna levantada, en ese momento podréis apoyar, si no lleváis bien al suelo o si perdéis mucho equilibrio, podréis apoyar la mano sobre el bloque. Vale, tened la mano, colocarlo en la parte delantera de vuestra esterilla. Bien, empezamos, sentados o tumbados, buscar vuestra postura cómoda, ya sabéis que podéis estar tumbados con las rodillas flexionadas. Si estáis sentadas o sentados, buscamos que nuestra espalda quede completamente recta, quede alargándose. Intentamos que la pelvis quede un pelín basculada, buscando una postura neutra de nuestras lumbares, que no quede ni muy en extensión ni muy en flexión, así que vamos a buscar un punto medio. Alargamos todas nuestras espaldas, giramos los hombros atrás y dejamos que nuestros brazos caigan a ambos lados del cuerpo. La barbilla un poquito hacia abajo, tanto si está sentada como si está tumbada. Cierra tus ojos y céntrate en tu respiración. Siente tu respiración, obsérvala sin juzgar, simplemente observa. Observa cómo se encuentran. Observa también cómo se encuentra tu cuerpo. Ve conectando con él, con tu cuerpo. Ve conectando con tu espacio, olvidando un poquito lo de fuera y centrándote en la habitación, en el lugar donde estés. Centrándote también en tu esterilla y en ti misma o en ti mismo. Y respira. Escucha tu respiración. Escucha tu cuerpo. Inhala profundamente. Y al exhalar, empieza a hacer círculos con la cabeza sin ir muy atrás con ella. Si estás tumbada o tumbado, sin levantarla del suelo. Conecta con el movimiento y disfruta de él. Siente qué ocurre en tu cuerpo en cada punto del movimiento. Atención plena a la respiración. Atención plena a la respiración y al movimiento. Cambia el sentido. Siente sin juzgar, siente sin dañar. Ya sabes, intenta profundizar lo que tu cuerpo te permita. Quizás hoy tu cuerpo se encuentre muy bien y pueda hacer todo hasta su punto máximo. Quizás tu cuerpo no se encuentre tan bien. Recuerda que estamos al final de la semana y el cuerpo lo va anotando. Intenta no profundizar mucho, si es tu caso. Para en el centro. Túmate, si estabas sentado, sentado. Inhala, estira brazos arriba y atrás, pie hacia adelante. Exhala, baja brazos, flexiona tobillos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última. Inhala. Exhala. Llega rodillas al pecho. Subjeta. Vas sintiendo un nuevo cambio de tu cuerpo, un nuevo apoyo. Separa un poquito rodillas. Y exhalando empieza con los círculos. Exhala. Intenta darle un poquito más de amplitud a los círculos. Cambia el sentido. Deshidro. Ve calando en el centro. Quédate con tu rodilla derecha en el pecho. acércala lo que puedas, estira tu pierna izquierda, flexiona tu tobillo y exhalando muy lentamente, todo el tiempo que dure tu respiración, tu exhalación, ve bajando la pierna al suelo, inhala aquí acercando todo lo que puedas, la rodilla derecha a ti, pierna izquierda activa y pegada al suelo, exhala, estira tu pierna derecha y acércala a ti lo que puedas, tobillo flexionado, hombros que se dirigen al suelo, barbilla hacia la clavícula, relaja frente y mandíbula, exhala, presiona la rodilla sujetada con tu mano derecha a mano izquierda, sobre la cadera o en el suelo, cuando te resulte más cómodo, exhala, deja caer tu rodilla hacia el lado izquierdo y acércala hacia ti, busca la sensación de querer tocar con tu rodilla, tu axila, pierna izquierda activa, cadera o nalga izquierda que no se levanta del suelo, rodilla derecha hacia la axila derecha respira, inhala, eleva tu pierna derecha, exhala, trae la izquierda al pecho, sujeta ahora de izquierda, acércala a ti todo lo que puedas, inhala, estira tu pierna derecha, tobillo flexionado, exhala, debajándola lentamente, acércala todo lo que puedas, tobillo flexionado, hombros abajo y atrás, mandíbula flex, relajada, frente relajada, inhala y al exhalar estira tu pierna izquierda, tobillo flexionado y acércala a ti todo lo que puedas, exhala, flexiona la rodilla, sujetala con la mano izquierda, mano derecha sobre la cadera derecha o en el suelo, toma aire ahí al soltarlo, deja que tu pierna izquierda se vizca al suelo sin que tu cadera derecha, sin que tu madre derecha se levante y acércala la rodilla hacia viajata, exhala, respirada, respirada, exhala, inhala, eleva las rodillas, sal, atrae la otra, hacia el pecho, sujeta las piernas por detrás de las rodillas, inhala, vamos a balancearnos un poco, inhala, estira tus piernas y llévalas un poquito hacia tu cabeza, exhala, siéntate, inhala, al exhalar, vuelve atrás, inhala y al exhalar, vuelve a sentarte, inhala arriba, alarga, exhala, redonda tu espalda y vamos atrás, exhala arriba, inhala atrás, exhala arriba, mantente arriba, ya alarga, deja tus pies a un lado y siéntate sobre tus talones, desde aquí exhala, empieza con los círculos, con los hombros. Cambia de sentido. Deparando, inhala, alarga los brazos hacia los lados, brazos activos, exhala, círculos rápidos y pequeños, haz homen activos, cambia el sentido. Deparando, mano derecha al suelo, inhala, eleva la mano izquierda, exhala, inclínate hacia el lado derecho sin que tu mano izquierda se levante del suelo. Inhala, eleva, exhala hacia el otro lado. Inhala, eleva, exhala, baja brazos, mano izquierda sobre pierna derecha, inhala, eleva, alarga, exhala, expira. Inhala, eleva brazos, vuelve al centro, exhala, vamos hacia el lado izquierdo. Inhala, eleva, exhala, vamos hacia el derecho otra vez. Inhala, eleva, último, al izquierdo. Inhala, eleva, exhala, baja brazos y pasa a los cuatro arroyos. Inhala, mira hacia delante, un de espalda. Exhala, sube, espalda, mira un poquito hacia abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, colócate neutral, lleva tus piernas, da un pasito atrás. Si quieres lo puedes hacer con las rodillas de atrás, con las rodillas levantadas. Inhala, aquí exhala, presiona codos. Inhala, extira brazos. Exhala. Inhala, extira brazos. Exhala. Inhala, extira brazos. Exhala. Inhala, extira brazos. Última. Exhala. Inhala, extira brazos. Da un pasito adelante con tus rodillas. Inhala, mira adelante. Un de espalda. Exhala, sube, espalda, mira un poquito hacia abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, colócate recta. Cambia la posición de los pies. Exhala, uva invertida. Desde aquí nos movemos un poco como lo hacemos siempre. Alarga tu espalda. Expira tus hombros hacia atrás. Relaja tus cervicales. Deja que tu cabeza caiga. Inhala aquí. Al exhalar, dirige talón derecho al suelo. Inhala, vuelve. Exhala. Vamos con la izquierda. Inhala, vuelve. Exhala derecha. Inhala. Exhala izquierda. Inhala. Exhala derecha. Inhala. Exhala izquierda. Inhala. Exhala derecha. Inhala. Exhala izquierda. Inhala. Exhala. Baja rodillas al suelo. Quedándolas un poquito atrás. Que ya... Que queden por detrás de vuestras caderas. Gira tus manos un poquito hacia adentro. Hombros alineados con muñecas. Inhala aquí. Exhala. Inhala. 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 Exhala. estira bien tus brazos, hombros que tiran hacia atrás de tus manos, mirada en tus manos o en el suelo, respira, pecho hacia adelante, inhala, vuelve a los cuatro apoyos, exhala, uva invertida, vamos con las dos piernas a la vez, rodillas un poquito flexionadas, nalgas que se elevan, hombros que giran hacia atrás, pollo relajado, la pared está acá, toma aire aquí, exhala, baja los dos piernas al suelo, toma aire aquí, suelta el aire, toma aire, flexiona, suelta aire, vuelve a estirar, respira aquí, toma aire, flexiona, suelta aire, vuelve a estirar, última vez, toma aire, y al deshalar, camina hacia adelante para llegar con los pies entre tus manos, alarga la espalda aquí, llevas de los dedos tocando el suelo, toma aire con tu espalda a la ala, suelta aire, estira las piernas, respira, respira, suelta aire, desfresiona, inhala, lleva brazos, besa las manos juntas al pecho, empezamos con los saludos al sol, va a ser ya casi toda la clase de saludos al sol, bien, vamos con el primero, sin variantes, colócate al principio de la excedilla, pies juntos, un poquito separados, pies y piernas activas, haz abdomen activo, vas con un poquito tu pelvis hacia adelante, alarga, manos y brazos activos, inhala y deshalar, manos juntas al pecho, inhala, lleva brazos, con brazos abajo, exhala, flexiona y baja, inhala, derecha, redén plano, exhala, baja, rodillas, pecho y frente, inhala, cola, exhala, uve, inhala, derecha, exhala, izquierda, inhala, eleva, exhala, inhala, arriba, exhala, inhala, exhala, izquierda, reten plano, exhala, baja, inhala, cobra, exhala, uve, inhala, pierna izquierda a delante, exhala, derecha, inhala, eleva, exhala, inhala, eleva, exhala, Cout, catarsana, oscila. Recuerda vascular tu pelvis, rodillas por debajo, por detrás de tus dedos de los pies, peso sobre calotes. Exhala, baja. Inhala, pierna derecha atrás, rodilla al suelo. Exhala, pasito atrás con las manos, estira la pierna adelante. Inhala, vuelve adelante, caderas un poquito más cerca del suelo. Exhala, vamos atrás otra vez. Acerca el cuerpo a tu pierna. Inhala adelante, derecha en plano. Respira aquí en el plano. Exhala, baja en chaturanga. Inhala, cobra. Exhala, V. Inhala, pierna derecha adelante. Baja rodilla. Inhala, exhala, pasito atrás. Rodilla estirada. Tobillo doblado. Cuidado con el pie que no se caiga, se mantiene hacia arriba. Alarga. Inhala, vuelve adelante. Dirige tus caderas un poquito más hacia abajo. Respira. Exhala, vuelve atrás. Baja un poquito más. Inhala, vuelve adelante. Exhala, atrae tu pierna. Inhala, eleva. Exhala, inhala, eleva. Exhala, presiona y baja. Inhala, izquierda atrás. Ardómen activo. Si notas que tu cuerpo queda muy echado hacia adelante, si quieres que tu cuerpo queda así, baja la rodilla de atrás. Y así podrás alargar un poquito más. Esto vale para todas las asanas que vamos a hacer. Inhala, eleva brazos. Alarga, alarga tus brazos. Ten la sensación de que te tiran de las manos. Exhala, inclínate un poquito hacia el lado derecho. Inhala, eleva. Exhala, vamos hacia el izquierdo. Inhala, eleva. Exhala, derecho. Inhala, eleva. Exhala, izquierdo. Inhala, eleva. Exhala, baja. Inhala, presiona en plano y respira aquí en tu plano. Exhala, baja en chaturanga. Inhala, cobra. Exhala, v. Inhala, vamos con la izquierda adelante. Ardómen activo. Inhala, eleva brazos. Se lleva pronto. Brazos estirados a dos lados. Alarga. Inhala, exhala. Inclínate hacia el lado derecho. Inhala, vuelve. Exhala, izquierdo. Inhala, vuelve. Exhala, derecho. Exhala, derecho. Último. Inhala, vuelve a la izquierda. Inhala, vuelve. Exhala, baja. Inhala, exhala, trae tu pierna adelante. Inhala, eleva. Exhala. Inhala, eleva. Exhala, búscata, exhala, auxilia. Respira bien tu auxilia, bascula tu pelvis. Alarga. Exhala, baja. Inhala, alarga. Exhala. Baja un poquito más tu cuerpo. Inhala, alarga. Exhala, flexiona rodillas. Inhala, eleva tu pierna derecha atrás. Manos a la rodilla. Inhala, eleva. Exhala, mano derecha a la cintura. Inhala, alarga. Exhala, gira hacia el lado derecho. Inhala, estira tu brazo derecho atrás. Exhala, baja. Inhala, retén plano. Mano izquierda al centro. Inhala, gira a la derecha. Sube tu brazo derecho. Respira. Exhala, baja. Inhala, baja. Inhala aquí y exhalando abajo en chaturada. Inhala, cobra. Exhala, uve. Inhala, eleva tu pierna derecha todo lo que puedas. Respira. Inhala, lleva tu pierna derecha adelante. Manos a la rodilla. Inhala, eleva tu cuerpo. Exhala, mano izquierda a la cintura. Inhala, larga. Exhala, gira hacia el lado izquierdo. Inhala, estira tu mano izquierda atrás. Exhala, baja. Inhala, deshala, trae tu pierna adelante. Inhala, eleva. Exhala. Inhala, eleva. Exhala, busca atrás. Exhala. Bascula tu pelvis, alarga. Hombros abajo y atrás. Exhala, baja. Inhala, lleva tu pierna izquierda atrás. Vamos a virar para atrás en la voz. Tira el talón de atrás. Inhala, eleva tu mano izquierda. Inhala, y ve elevando tu cuerpo. Exhala, mira por encima de tu mano derecha. Agarra. Y respira. Inhala, aquí exhala. Baja tu codo derecho hacia la pierna. Eleva tu mano izquierda, deja la caer por encima de tu cabeza. Inhala, sube la izquierda. Eleva la derecha. Exhala, exhala, adelante. Inhala, atrás. Exhala, adelante. Inhala, atrás. Exhala, adelante. Inhala, atrás. Exhala, baja. Inhala, retén plano. Mano derecha al centro. Exhala, gira la izquierda. Lleva tu brazo izquierdo. Exhala, baja. Inhala, aquí exhala, anda baja en chaturanda. Inhala, cobra. Exhala, V. Inhala, eleva todo lo que puedas tu pierna izquierda. Exhala, suelta el aire. Inhala, lleva hacia adelante. Gira el talón de atrás, apoya el empeine. Inhala, lleva tu mano derecha a la vez que levas el cuerpo, mira la draca, una, dos. Exhala. Mira por encima de tu mano izquierda. Inhala, respira. Exhala, coda izquierda sobre rodilla, mano derecha por encima de la cabeza. Inhala, vamos atrás. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala, baja. Inhala, retén plano. Volvemos otra vez con la mano izquierda al centro. Inhala, eleva tu mano derecha. Exhala, déjala caer por encima de tu cabeza. Exhala, baja. Inhala, aquí, exhala, chaturanga. Inhala, cobra. Exhala, V. Inhala, eleva todo lo que puedas tu pierna derecha. Exhala, presiona la rodilla. Dirígete al hombre derecho, hacia el mar de la izquierda. Inhala, eleva. Exhala, atrae tu pierna entre tus manos. Gira el talón de atrás, apoya el empeine. Sujeta tu pie o tu espinita, como decidas. Inhala, eleva tu brazo izquierdo. Exhala, déjalo caer por encima de tu cabeza. Exhala, baja. Inhala, retén plano. Mano derecha al centro. Inhala, eleva con la mano izquierda. Exhala, déjala caer por encima de tu cabeza. Exhala. Exhala. Exhala, baja. Inhala aquí. Exhala, chaturanga. Inhala, cobra. Exhala, a dube. Inhala, eleva todo lo que puedas tu pierna izquierda. Exhala, presiona la rodilla izquierda. Talón izquierda que se dirige hacia la nalga derecha. Inhala, eleva tu pierna. Exhala, atrae la mano de tus manos. Gira el talón de atrás. Mano izquierda sobre la pierna. Inhala. Exhala, eleva tu mano derecha. Estira tu pierna izquierda. Exhala, deja caer tu mano por encima de tu cabeza. Exhala, baja. Inhala, exhala, atrae tu pierna adelante. Inhala, eleva. Exhala. Como veis, vamos haciendo los saludos al sol un poquito más largos. Exhala, manos juntas al pecho. Inhala, eleva brazos, alarga hombros abajo. Exhala, utkatasana auxilia. Exhala, baja. Inhala, lleva tu pierna derecha atrás. Pasito de aproximadamente un metro. Inhala, alarga aquí. Si notas que se te levanta el talón, da un pasito un poquito más adelante. Inhala, alarga. Exhala. Exhala, estira tu pierna izquierda. La sensación de que el dedo gordo del pie izquierdo apoya un poquito más que el dedo pequeño. Exhala, baja. Inhala. Exhala, lleva tu pierna atrás al lado de la otra. Respira. Exhala, baja en chaturanga. Inhala, cobra. Exhala, V. Inhala, eleva tu pierna izquierda, derecha, perdón. Flexiona tu rodilla y vamos con círculos con la pierna. Dale toda la amplitud que puedas. Cambia el sentido. Inhala, eleva, pierna, exhala, atrala entre tus manos. Vamos a tirar la pierna de atrás. Inhala, alarga. Si tienes el talón levantado del suelo, talón de atrás, vuelve a dar otro pasito hacia adelante. Exhala, estira tu pierna derecha. Respira y alarga. Exhala, acerca tu cuerpo hacia tu pierna. Inhala, alarga. Exhala, vuelve a sacar un poquito más el cuerpo. Inhala, alarga. Retén aire, vuelve al plan inclinado. Baja tu rodilla izquierda. Inhala, alarga, exhala, eleva tu mano izquierda. Sensación de que el dedo gordo del pie derecho apoya un poquito más que el dedo pequeño. Exhala, baja, inhala, eleva tu pierna izquierda atrás, al lado de la derecha. Exhala, V. Inhala plano. Exhala, V. Inhala plano. Exhala, V. Inhala, plano. Exhala, V. Inhala, plano. Exhala, V. Inhala, eleva todo lo que puedas tu pierna izquierda. Exhala, presiona la rodilla y vamos con los círculos. Inhala y al exhalar, empieza con los círculos dándole toda la amplitud que pueda. Exhala, cambia el sentido. Inhala, eleva la pierna, exhala, trae el hacha adelante. Inhala, jalala. Exhala, apoya la rodilla de atrás. Pasa el brazo izquierdo por delante de la pierna. Inhala, separa un poquito el pie izquierdo. Inhala, alarga, exhala. Dobla todo lo que puedas y llegas con ellos a suelo. Estupendo. Respira. Inhala, eleva tu mano derecha. Izquierda, perdón. Inhala. Eshala, baja. Inhala, estira brazos. Camina con tu pie izquierdo hacia el centro de la espilla un poquito. Pasa tu mano izquierda por fuera de la pierna. Apoya los dedos del pie de atrás. Inhala, estira la pierna derecha. Eleva la rodilla derecha. Y exhalando, eleva tu rodilla, tu pierna izquierda. Inhala, lleva la pierna atrás plano inclinado. Respira. Inhala, exhala, 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 exhala. tu pie entre tus manos, baja rodillas de atrás, pasa brazo derecho por delante de la pierna, camina con el pie derecho hacia el filo de la esterilla, inhala aquí, exhala, dobra un poquito todos, inhala, eleva brazo derecho, exhala, baja, inhala, estira brazos, camina con tu pie un poquito hacia el centro, pasa mano derecha por fuera de la pierna, inhala, estira mano izquierda, exhala, estira pierna derecha, inhala, llévala atrás, plano inclinado, exhala, v, inhala plano, exhala, v, inhala plano, exhala, v, inhala plano, exhala, v, inhala plano, exhala, v, inhala, lleva tu pierna derecha adelante, exhala, manos a la rodilla, inhala, eleva tu cuerpo, exhala, lleva tu mano derecha atrás, alarga, hombros abajo y atrás, exhala, vuelve adelante, coloca tu codo derecho, izquierdo, perdón, sobre tu rodilla, junta palmas de manos y gira, exhala, baja tu brazo izquierdo, inhala, eleva el derecho, exhala, baja, inhala, retén plano, baja ahora tus codos al suelo, inhala aquí, exhala, gira derecha, sube tu brazo derecho, inhala aquí, exhala, baja, exhala, inhala, exhala, gira hacia el lado derecho, inhala, exhala, baja, exhala, izquierdo, exhala, baja, las dos últimas, exhala, derecho, exhala, baja, exhala, exhala, izquierdo, exhala, baja, inhala aquí, exhala, baja, quédate con los codos en el suelo, manos al suelo también, alarga abajo la pelvis hacia adelante, inhala, exhala, rodilla derecha hacia adelante, inhala, vuelve, exhala, izquierda, inhala, vuelve, exhala, izquierda, inhala, vuelve, exhala, derecha, inhala, inhala, vuelve, exhala, izquierda, inhala, vuelve, exhala, baja, inhala, cobra, exhala, uve, inhala, lleva tu pierna izquierda adelante, manos a la rodilla, inhala, eleva, exhala, lleva tu mano izquierda hacia atrás, exhala, vuelve, exhala, vuelve, coloca tu codo, junta, palmas de manos y exhala, gira. exhala, 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 estira la mano izquierda, derecha, inhala, exhala, estira la mano izquierda hacia atrás, exhala, vuelve, exhala, queda esta mano izquierda hacia atrás, a la izquierda, exhala, baja, inhala, exhala, alta tu pierna derecha, adelante, inhala, eleva, exhala, inhala, eleva, exhala, búscate, exhala, exhala, no juntas al pecho, inhala, exhala, codo izquierdo sobre rodilla derecha, inhala, vuelve, exhala, codo derecho sobre rodilla izquierda, espalda recta, alarga, inhala, centro, exhala, salpito atrás o derecha, seguida a la izquierda, plano y pilado, baja tus codos al suelo, inhala, eleva tu brazo derecho, gira a la derecha, exhala, baja, inhala, izquierdo, exhala, inhala, derecho, exhala, inhala, izquierdo, exhala, inhala, derecho, vamos a por el último, inhala, izquierdo, exhala, inhala aquí, exhalando y bajando, inhala, cobra, exhala, búscate, inhala, lleva tu pierna derecha adelante, exhala, exhala, estira la pierna derecha de adelante, inhala, larga, mano izquierda sobre la pierna derecha, exhala, lleva tu brazo derecho. exhala, exhala, baja, inhala, vamos atrás, plan inclinado, exhala, chaturanga, inhala, cobra, exhala, uve, inhala, plano, exhala, uve, inhala, plano, exhala, uve, inhala, pierna izquierda adelante, repito adelante con el pie de atrás hasta que quede tan apoyado, inhala, larga, exhala, estira la pierna, inhala, vuelve a largar, coloca mano derecha sobre pierna izquierda, exhala, releva, brazo izquierdo. exhala, exhala, baja, tal como estás aquí, camina, inhala, alarga, exhala, ve levantando el talón de atrás y camina un poquito hacia adelante, colocando las manos sobre el bloque o en el suelo, inhala aquí, exhala, eleva todo lo que puedas tu pierna derecha. exhala, flexiona la rodilla derecha, acerca la cabeza hacia la rodilla, inhala, estírala y eleva tu cabeza un poquito hacia adelante, exhala, vuelve frente a rodilla, inhala atrás, exhala, vuelve, inhala atrás, exhala, vuelve y trae tu pie al suelo, activa tu abdomen, inhala, eleva, exhala, manos juntas al pecho, inhala, eleva, exhala, flexiona y baja, inhala, lleva tus piernas atrás, primera izquierda, seguida de derecha, o saltito al plano. exhala, V. 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 exhala, V del pie, exhala, estira la pierna adelante, inhala, levanta la de atrás, eleva la pierna todo lo que pueda, inhala, alarga, mira hacia adelante, exhala, trae rodillas, hacia la cabeza, cabeza, hacia la rodilla, inhala, estira pierna, alarga tu cuerpo, mira un poquito hacia adelante, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, baja pierna, activa el abdomen, inhala, leva brazos, exhala, inhala, leva brazos, exhala, busca la asana, exhala, baja, inhala, lleva tu pierna derecha atrás, rodilla de atrás como quieras, rodilla delante alineada con el tobillo, manos a la rodilla, inhala, eleva tu cuerpo, exhala, manos a la cintura, inhala, dirige codos hacia atrás, respira, exhala, baja, inhala, retém, plan inclinado, exhala, 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 baja, inhala, reten en plano exhala, baja solamente las rodillas y llevarlas un poquito hacia adelante coloca un pie sobre el otro inhala, voy a deshalar camina hacia atrás sujeta tus rodillas eleva tus pies alarga respira inhala, estira piernas exhala, suelta sujeta rodillas, sujeta tobillos y siéntate alarga, dirige rodillas al suelo exhala, baja hacia adelante inhala, eleva brazos exhala, baja brazos a los lados estira pierna derecha inhala, vuelve a elevar brazos alarga, exhala, ve hacia adelante sujeta donde llegues baja todo lo que puedas sujeta pie derecho con la mano derecha inhala, eleva brazos a los izquierdos exhala, baja de lado inhala, eleva, exhala, vuelve a juntar plantas de pie y a dirigir rodillas al suelo exhala, baja inhala, eleva, estira brazos, piernas izquierdas exhala, vamos adelante sujeta donde llegues y baja hasta donde puedas sujeta tu pie izquierdo con tu mano izquierda inhala, eleva tu brazo derecho exhala, baja de lado inhala, eleva exhala, exhala, baja a ambos lados cruza piernas inhala, alarga exhala, vuelve adelante plano inclinado inhala, aquí exhala, V inhala, plano exhala, V inhala, plano exhala, V inhala, plano exhala, baja, chaturanda inhala, cobra alarga, aquí exhala, baja exhala, baja exhala, baja lleva tus brazos hacia atrás inhala exhala, vasana en postura de saltamonte eleva piernas eleva el cuerpo eleva brazos exhala, baja flexión de rodillas sujeta tobillos inhala, ganura sana postura del alto exhala, baja manos debajo de los hombros inhala y pasa los cuatro apoyos exhala lleva tu cuerpo atrás inhala lleva tu cabeza hacia adelante deslizándola por el suelo reten vuelve a cuatro apoyos exhala, atrás inhala, adelante reten exhala, atrás inhala, adelante reten exhala, atrás última inhala, adelante reten exhala, V inhala lleva tu pierna derecha hacia adelante gira pie derecho gira talón izquierdo para que queden los dos en el suelo quédate de frente inhala y al exhala baja tu cabeza hacia el suelo inhala estira brazos un poquito más los pies sujeta a tobillo exhala flexiona mira hacia adelante inhala estira exhala flexiona mira hacia adelante inhala estira exhala flexiona inhala estira exhala flexiona inhala estira exhala vuelve adelante gira los dos pies trae tu pie desde izquierda hacia adelante coloca bien vamos a kakasana ovakasana tú eliges cómo hacerlo si lo vas a hacer con los brazos estirados desde allí colocas y levantas pies si vas a hacer kakasana con las rodillas con los codos un poquito flexionados flexiona codos coloca rodillas y eleva tus pies si quieres puedes hacerlo bajando rodillas al suelo apoyando la cabeza manos codos doblados eleva tus piernas y colocadas busca la parte que mejor te venga deshaciendo adelante exhala pasa a los cuatro apoyos inhala agarra coloca tu espalda recta exhala pasa brazo izquierdo por debajo del derecho inhala estira tu brazo derecho adelante respira ve calmando tu respiración céntrate en ella y siente como tu cuerpo se va calmando después del vinyasa inhala vuelve con tu mano derecha a su sitio exhala eleva la izquierda inhala coloca tu espalda recta y alargándose exhala vamos hacia el otro lado pasa tu brazo derecho por debajo del izquierdo inhala estira tu brazo izquierdo hacia adelante respira y nada vuelve con tu mano izquierda su sitio hacia la derecha camina hacia adelante cruza piernas siéntate sujeta tus piernas por detrás y rueda hacia atrás deshala vele un pasito lentamente baja tus pies al suelo coge un bloque o puedes hacer la vela si prefieres yo te recomiendo que hoy cojas bloque coge un bloque colócalo debajo de tu zona sacrodumbar no debe molestar si no es el sitio quizás sea un poquito más abajo o más arriba inhala eleva piernas relaja brazos relaja tronco relaja mandíbula y frente y respira simplemente céntrate en respirar céntrate en sentir tu cuerpo sin juzgar simplemente observa y siéntelo las piernas tienen la actividad justa para mantenerse ahí respira siente como tu cuerpo se va calmando exhala flexiona rodillas tal como está separalas un poco sujeta tobillos solamente hay actividad en nuestras manos que son las que sujetan los tobillos si no digas bien con las manos puedes utilizar el cinturón respira suelta muy lentamente y despacito y bajando los pies al suelo quita el bloque junta plantas de pie separa rodillas inhala estira brazos arriba sujeta codos exhala deja que descansen detrás de tu cabeza en el suelo o en algún cojín vuelve a centrarte en tu respiración y siéntela sin juzgarla es lo único que tienes que hacer respirar observa tu cuerpo inhala estira brazos espala cambia de cruces poncetar perdón internas sur Inhala, estira brazos, exhala, bajalos, ayúdate con tus manos a elevar tus piernas y ve tumbándote para la relajación. Tapate con una manta si tienes frío. Coloca tus piernas cómodas si tienes conexiones en lumbares, puedes colocarte un bloque o algo debajo de las rodillas. Coloca tus brazos cómodos y tu cabeza que también se encuentre cómoda. Toma una inhalación profunda y ve centrándote en tu respiración. Ve dirigiendo a tu abdomen y vete relajando con el suave vaivén. Lleva la atención a tus pies. Siente como lentamente se van relajando. Los dedos se relajan. Los empeines y los talones se relajan. Poco a poco esta relajación va subiendo. Las piernas se vuelven flojas, muy flojas, muy relajadas. Las caderas se relajan. Relajamos el abdomen. El pecho se relaja. Lleva la atención. Lleva la atención a nuestras manos y a nuestros brazos. Sentimos como poco poco a poco se van relajando. Los hombros se relajan. Lleva la atención. Lleva la atención. Lleva la atención. Lleva. relajamos el cuello, la mandíbula se relaja y cae abriendo un poquito la boca y dibujamos una suave sonrisa, relajamos los cárpados y la frente, estamos muy relajados. RELAX 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 Toma una inhalación profunda, lentamente de despertando. Puedes hacer los movimientos que quieras. RELAX 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 RELAX